Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien un video opinión sobre Lewis Hamilton acerca de su posible logro de igualar a mi ídolo de infancia la Fórmula 1, el gran Michael Schumacher, 7 veces campeón mundial de Fórmula 1 y que bueno como sabemos Hamilton mañana para el Gran Premio de México podría obtener su sexto título mundial y bueno si es así se estaría a un paso de igualar el número de títulos del alemán Schumacher y bueno y también no solamente está cerca del récord de títulos de Schumacher sino que está también cerca del número de victorias del famoso astro alemán y bueno de hecho podría ser el tercer piloto más laureado de la historia y bueno recordemos que los pilotos que hasta ahora son los que tienen más títulos mundiales son el argentino Juan Manuel Fangio y el alemán Michael Schumacher y bueno y el tercero con más victoria sería bueno el tercero con más victoria el tercero que tendría más títulos sería Lewis Hamilton y bueno y además como sabemos ya superó anteriormente a Schumacher el número de pole position y bueno y también es posible que Hamilton iguale a Schumacher el próximo año en títulos mundiales y bueno y que ya está a muy poco de igualar también a Schumacher en títulos en títulos o sea en victorias y bueno en mi opinión no soy fanático de Hamilton pero yo creo que él se merece estar a la altura de una leyenda como Michael Schumacher que bueno es uno de mis favoritos y bueno bueno ya igualó anteriormente a en pole position a Ayrton Senna y bueno así que con esto me despido adiós camifuera chao con esto me despido adiós camifuera chao